Y CETE nos confiesa que más votos por correo van al Partido Popular que al Partido Socialista en pleno caos por la entrega de papeletas. Fíjense, es que cuando vienen y te dicen no, es que claro, los votos por correo, pues claro, no se saben a quién van a ir. Si se saben a quién van a ir. Si las encuestas están dando una tendencia de que el centro-derecha va a votar en masa y van a arrasar al Frente Popular, pues proporcionalmente el voto por correo va a beneficiar más a la derecha que a la izquierda. Y además, señor Dalmau, estamos viendo de que claro, pueden controlar el voto por correo y que no le lleguen a unos, a otros, a otros, a otros, según donde vivan, porque viene la dirección. Ah, esta zona es de derechas. Pues vamos a tardar para que no le llegue y no pueda votar. O vamos a intentar que el último día y que tampoco le llegue a votar. Porque esto ya pasa con el 28 de mayo. Es que lo han hecho, no es que me lo esté inventando yo. No, además es que la situación está, es proceso para esto. Un puente con el 25 festivo, que es el día del patrón de España, que es Santiago Apóstol. El 23 las elecciones, el voto por correo, que no sabemos qué va a pasar con 300.000 votos. En fin, se sabe que ese voto va a ser mayoritario, pues de posiblemente derecha, porque precisamente esas mayorías que nos vamos a jugar el próximo domingo, pues precisamente favorecen a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos encontrando realmente? Es una trampa en sí mismo, todas las cuestiones. Es una carrera de saltos y de obstáculos la que estamos superando.